Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico De Titán de la ciudad Matanto canada de tolotea De Titán de la ciudad Matanto canada de tolotea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!